Belén Esteban anuncia que deja la televisión. La colaboradora de Sálvame ha anunciado en Sálvame de Luz su decisión de alejarse de la televisión como medida de prevención por la enfermedad. España se consolida como uno de los principales focos de la enfermedad con más de 6.300 infectados y 190 fallecidos. Ante estas cifras, que no paran de crecer, el gobierno ha decretado este sábado el estado de alarma y nuestro país entra en cuarentena. Son muchos los famosos los que se han sumado al yo me quedo en casa e instan a la población a que sigan su ejemplo. Entre ellos se encuentra Belén Esteban, que ha tomado una drástica decisión debido a ser una de las personas que pertenece al grupo de riesgo en esta enfermedad. La colaboradora de Sálvame ha anunciado en Sábado de Luz que no volverá a televisión hasta que pase la crisis de la enfermedad. Tengo un problema, diabetes, soy de alto riesgo. El director me llamó y me dijo que era mejor que estuviera en casa. Ha asegurado vía telefónica en el programa de Telecinco. La de Paracuellos también ha confirmado que, siguiendo la directrice del gobierno, permanecerá confinada en su casa, aunque seguirá más de 15 días si fuese necesario. De la misma forma, también ha expresado su preocupación por contagiarse del COVID-19, debido a que su marido Miguel Marcos es técnico sanitario. Sobre qué hará en estos días de cuarentena, Belén Esteban no tiene muy claro. Soy muy activa, tengo mi rutina de todos los días. Salgo a desayunar con mis amigas. Con el problema que tengo es peligroso. El mensaje que quiero dar es que yo podría estar ocupando una cama, pero que necesidad si puedo estar en mi casa. Estoy bien. Voy a ordenar armarios, ver películas, leer. La colaboradora de Sálvame ha querido mandar un mensaje a sus compañeros para tranquilizarlos y les ha asegurado que está en contacto directo con sus médicos por si en algún momento se encuentra mal. Además, y teniendo en cuenta la profesión de su marido, Esteban ha aprovechado la ocasión para hacer una denuncia pública y ha pedido que se dé más material a los sanitarios. Faltan muchos materiales, guantes y mascarillas. La gente en los hospitales lo necesita. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.